Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo aplica la deducción por concepto del pago de intereses con ocasión a las deudas con terceros en el impuesto de renta de las personas jurídicas del año 2020? ¿Cómo aplica la deducción por pago de intereses si durante el 2020 una persona jurídica del régimen ordinario no se ha pasado al simple, pagó intereses a terceros y se va a tomar ese gasto como deducible? Entonces tiene que leer el 117 y el 118-1. Y ese 118-1 fue reglamentado con el decreto 761 de mayo del 2020. Y el 117, ¿qué le dice? Vamos a mirar un momentito en el Estatuto Tributario, que le dice que los intereses que haya pagado terceros son deducible siempre y cuando no hayan sido pagados por encima de la tasa de usura. El primer límite que tiene que revisar, que no haya pagado a los agiotistas, por ejemplo, que son los que cobran por encima de la tasa de usura. No. Entonces, dice, el gasto por intereses de un GABA a favor de terceros será docible en la parte que no excede la tasa más alta que se haya autorizado cobrar los instalaciones bancarias. Entonces, esto se entiende que no haya excedido a lo que se llama la tasa de usura, ¿listo? Entonces, si la tasa de usura durante el momento en que pagó los intereses era 34% tasa anual y terminó pagando con 40%, pues hasta el 34% es deducible. El 116% ya es no deducible, ¿listo? El exceso al que se refiere el primer inciso no podría ser tratado como costo ni capitalizado. Ahora, este es un primer límite. Mirar que la tasa que se usó para el pago de los intereses no haya violado la tasa de usura que regula la superfinanciera. Y, dos, el segundo límite está en el 118-1, que es la norma de subcapitalización, se conoce como subcapitalización. Y que esta es una norma que después de los cambios de la ley 1943 de 2018 y la ley 2010 de 2019, es una norma que aplica cuando los intereses se los hayas pagado a vinculados económicos. O sea, terceros con los que sí se tenga vinculación económica, o sea, que están interrelacionados, que esos intereses tienen que guardar unos límites que están explicados acá en este artículo 118-1. Y también en el decreto reglamentario 761 de mayo del 2020. Entonces, esa reglamentación la tenemos explicada acá en el portal. ¿Listo? Acá en el portal se buscan este material, ¿sí? Donde dice, Límite de intereses deducibles por la subcapitalización volvió a ser reglamentado. Para que hagan un repaso de este artículo y se mire cómo se calcula el límite. Y de forma práctica, ese límite también lo pueden mirar acá en el portal. Cuando hacemos el Excel de cada año de la declaración de recta, por ejemplo, en este caso, este fue el Excel de la declaración de recta del año 2019. Ustedes lo buscan con estas palabras claves en el portal. Tiene fecha de publicación del 4 de junio o la más reciente, la publicación de la declaración del 4 de junio. Entonces, ustedes lo descargan, los que hacen suscriptores pueden descargar estos materiales. Y acá al descargarlo, ¿sí? Ah, me hizo con una... A ver, me tengo que abrirlo. Me tengo que abrirlo para mostrarles, ¿sí? Sí, aquí está. Entonces, acá hay una pestaña... Vamos a mirarla. A ver, me quiso abrir este. Vamos a abrir este otra vez. Ya, aquí está. Entonces, en una de las pestañas... Una de las pestañas de este Excel habla de la subcapitalización, solo que no la quiso abrir en este momento. ¿Sí? Vamos a ver si es este de aquí. Aquí está. Ya se demora mucho porque es un archivo muy grandote. Entonces, acá hay una de las pestañas que se llama subcapitalización. Para que la tengan presente, estos son materiales exclusivos de los suscriptores. Y aquí está la pestaña de subcapitalización. ¿Listo? Y están los cálculos que hay que hacer para ponerle límite a los intereses que se hayan pagado con vinculados económicos. Si tuvieron intereses con alguien que no es vinculado económico, igual hay que pedir un certificado de que ese tercero que le escribió la plata no es vinculado económico y ese certificado hay que conseguirlo antes de presentar la declaración de rendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!